JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es sábado 7 de abril del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a los discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sábado de la octava de Pascua. El evangelista Marcos sintetiza el testimonio sobre Cristo resucitado y podemos encontrar más amplio en los demás evangelios, al encuentro que Jesús tiene con sus discípulos. Que dice el evangelista Marcos, que Jesús, luego de echarle en cara a sus apóstoles su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Marcos no está haciendo otra cosa más que señalar lo más lógico. Luego de ese encuentro con Jesús, se sigue a la misión. Él envió a comunicar todo lo que se ha visto y oído en la persona del Hijo de Dios, a dar cuentas al mundo de lo que ha prometido por Dios a través de la ley y los profetas. Ha llegado al cumplimiento en Jesucristo, Hijo de Dios. Este anuncio nace de la experiencia de quien se encuentra con Jesús resucitado y del testimonio de toda la comunidad de creyentes. Jesús no envía a cada uno por su cuenta, sino que envía a la comunidad, es decir, a la iglesia, pues es ella la que ha recibido la misión de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Vayamos pues en iglesia a ser testigos de la resurrección. Hermanos y hermanas, yo los invito a que lleven el Evangelio a los jóvenes y a los niños, que no se pierdan los valores. Inculquemos la palabra de Dios en nuestra juventud. Dios nuestro que elegiste a San Juan Bautista de la Salle para educar cristianamente a la juventud, suscita en tu iglesia, maestros, que se encarguen de todo corazón a la formación humana y cristiana de los jóvenes. Amén. Una vez más te invito a que eleves una oración por los jóvenes, por la juventud, por tu servidor, para que siga yo ejerciendo este apostolado. Que tengas un excelente sábado. Hasta pronto. Disfruta del Evangelio diario. Solicítalo al 5255-7796-7053.